¡Ole, caray, ole, chicos! En este video vamos a escapar de la prisión de Garfield. Así es, el gatito parlanchín, el gatito que habla y que le gusta... ¿Qué le gusta? Le gusta comer mucho, creo. A Garfield creo que le gusta comer mucho. Pero la verdad es que no sé si Garfield nos va a mantener aquí por siempre o por qué nos encerró aquí en esta prisión. ¡Ay, pero qué bonitas maripositas! ¡Qué bonitas mapirosas, la verdad, eh! Pero aunque estén bonitas, yo no me quiero quedar aquí encerrada. ¡Ah! ¿Y ese? ¡Oigan, pero qué diferente está esta prisión, eh! Oigan, pero miren, hay muchas cabezas Garfield aquí, eh. ¡Oh! Chicos, no sé si ustedes conozcan a Garfield. Díganmelo en los comentarios, pero vean, es ese gatito. Es ese, ese gatito. Oigan, ¿y estos amigos qué, eh? ¿Estos amigos qué onda? ¿Qué les está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ven! ¡Ah! ¡Ya sé! Es que al empezar el juego, antes de que le pongas en jugar, se escucha que te caes y que pierdes. Pero es por eso, porque de alguna extraña razón apareces aquí. Apareces aquí, pero ya cuando le das jugar, ya estás en la celda del prisionero. Pero bueno, que yo me quiero ir de aquí, eh. Yo me voy a ir de aquí, porque este Garfield, la verdad, la verdad, no sé si me quiere comer. Nos quiere hacer este, nos quiere hacer picadillo o qué. ¡Ah, no! ¡No, me caí! ¡Pónganme cero! A ver, a ver, a ver. ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Oh, oh! ¡Ya llegué! Ok, creo que a Garfield le gusta el atún, ¿no? Hay una comida, hay una comida muy específica que le gusta a Garfield. Pero no me acuerdo si era el atún. ¡No, no era el atún! ¿Era una lasaña? ¿Un espagueti? ¡No me acuerdo! Pero era algo específico, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo me tengo que ir de aquí, eh. Me tengo que desaparecer de esta prisión, porque, vean. Está llena de lava. Yo no quiero estar llena de lava. A ver, Garfield. Bueno, tenemos que apretar el botón, porque luego se me olvida. Y botón. Ahí está. Adiós, Garfield. Gatito bonito, gatito bonito. Pero hazte para allá. Yo ahorita me hace así. ¿Se imaginan? O que me muerda. ¿Alguna vez los ha mordido un gato? A mí sí. Y me ha aruñado. Así, bien feo. Un gatito. Gatito. ¡Ah! Casi me caigo. Casi me caigo. Pero ahí está Garfield. Allá abajito. Gar... Oh, no, es en serio. No es en serio. Chicos, ando. Como que mis manos están muy babosas ahorita, ¿eh? Mis manos están muy babosas ahorita y por eso no puedo apretar bien la tecla. Y me caigo, y me caigo, y más me caigo. Pero vean, ahí sigue Garfield. Ok, Garfield, yo me voy, ¿eh? Yo me voy. Adiós. ¡Ah! Hay un perrito. Garfield tiene un compañerito. Es un perrito, pero no me acuerdo cómo se llama. Se llamaba Otis. No, la verdad... La verdad es que yo casi no vi Garfield, chicos. Pero sí lo reconozco. Sí lo ubico. A ver, ¿y ahí qué hay, eh? Un poquito de bañito, porque la verdad es que me ando haciendo del baño, ¿eh? Necesito hacer un poquito aquí. Pero aquí ya veo que no lo limpian. Nunca le gustan limpiar los bañitos. A ver, tenemos que cavar un poquito para abajo y escaparnos de Garfield. Porque la verdad es que Garfield está un poquito... ¡Cucú! Ok, así que vámonos. Porque vean, tiene lava aquí. Tiene mucha, muchísima lava, ¿eh? ¿Qué es esto? Oh, ah, ¿por qué se ven tan chiquitos? Son los poderes, pero ¿por qué se ven miniatura? Se ven muy chiquitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit No se cae, chicos. No se cae, al parecer. Ok, vamos para allá. A ver. Hola, buenas tardes. Ahí van las pelotitas. Pelotitas. Pelototas de lava, ¿eh? Ahí van las pelototas de lava. Que nos pueden apachurrar. Apachurrar contra el piso. Pero, pues, no, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. A ver. Yo digo que sí alcanzo. Yo digo que sí alcanzo. Ahí está. Oigan, ¿pero por qué Garfield tiene como arenita y burbujas? Estamos abajo del mar. Este obi, de seguro, fue como el de... ¿Cómo se llama? Como el de boba esponja. Estamos debajo del mar. Yo digo que el perrito tiene que estar ahorita aquí, ¿eh? Pero no me acuerdo cómo se llama el perrito. Se me olvida el nombre del perrito. Hola. No, sigue siendo Garfield. Ok, bueno. Garfield, por favor, quédate ahí, ¿no? Stay. Quédate. Quédate ahí. Oh, no. Sí, ahí viene. Ahí viene. El dueñosísimo del calabosísimo. Garfield. Te rasco la pancita si quieres, ¿eh? Te doy un poquito de... ¿De qué? De atuncito. A los gatitos les gusta el atuncito. Pero hay que até. Y no te pedorres. No te pedorres. Es que discúlpenlo, ¿eh? Es que Garfield comió mucho atún y se anda echando unos gasecitos y, pues, la verdad, como que... ¿Qué les digo? Pues, ¿qué les digo? ¿No? A ver, vamos a subir. Vamos a subir. Falta... Ok. Falta el chef. En algún momento tiene que aparecer el perrito. En algún momento tiene que aparecer el perrito guau guau. ¿Ok? Tiene que aparecer el perrito guau guau, pero no vamos a verlo todavía. Voy a esperar a ver si, de casualidad, es el chef. Aquí tenemos que ir muy rápido y vean. Tiene lava. Eso está lleno de lava ahí abajo. Vamos a tomar una bebidita, bebidonga aquí. Un juguito de naranja y vámonos. Y tratar de no caernos porque está muy difícil. Yo me acuerdo la primera vez que jugué esto y me estuve cayendo y cayendo a cada rato. Y ahorita soy muy pro. Bueno, a veces. Poquito, poquito. Pero antes sí me caía demasiado, demasiado. Ay, 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 ay. Corre, corre. Salta. Y ahorita ya es raro que me caiga, la verdad, ¿eh? No pasó eso, eso no pasó. No es cierto que casi me caigo. Caiga, la verdad, ¿eh? Ustedes no vieron eso. Ok. A ver. Ok, ok, ok. Vamos a subir con esta escalera gigante. Esta escalera está muy grande, ¿eh? Miren, cada escalón está casi, casi de mi tamaño, ¿eh? No lo puedo creer. Helado de visitas, mamá. 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 ¿Me traes un...? ¿Qué podemos comer? ¿Un atún? Igual que Garfield. ¿Me traes un atún? Por favor. Gracias. Es que aquí solo me dan arroz. Y aunque me guste el arroz, no me dan ni frijolitos ni nada. No, no, no. Yo quiero algo más rico, la verdad, ¿eh? A ver. Ay, no, no, no. Esto es para volver a poner la escalera. Chicos, ahora que recuerdo, creo que sí, ¿eh? Creo que sí le gustaba la lasaña a Garfield. Creo que sí le gustaba la lasaña. A ver. A mí también me gusta la lasaña, ¿eh? ¿Seré un gatito? ¿Seré Garfield? Yo también. Porque a mí también me gusta mucho la lasaña. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver. Voy a subir aquí. Pero con cuidadito, ¿eh? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pero con cuidado dije. Oiga, ¿no puedo subir? ¡No puedo subir! ¡Andisita! ¡Andisita! ¡Andisota! Como me dice mi sobrino. ¡Ay, perdón! Es que, es que... Mi sobrino... A ver, ¿qué les puedo decir, chicos? Les voy a comentar algo. Antes, mi sobrino Santi, que ya lo han visto en mi canal. Hemos jugado con él y ha estado en mi canal antes. Mi sobrinito Santi. Antes, de chiquito, de más chiquito, me llamaba Pipo. Y todavía me dicen Pipo. Ese es como que mi apodo de tía. Soy tía. Ese es mi apodo de tía. ¡Pipo! ¡La tía Pipo! Y de la nada, Santi empezó a crecer. Empezó a jugar Roblox. Yo empecé a jugar Roblox. Y ahora, Santi, en vez de decirme Pipo o tía, me dice Andy o Andisita. Pero de la nada se le ocurrió decirme Andisota. O sea, ya no soy una Andisita. ¡Soy una Andisota! Y no sé, me da mucha risa. Me da mucha risa que me diga Andisota. Es como una Andy gigante. No, soy una Andisota. A ver, a ver, a ver. Tenemos que cerrar las válvulas ahorita, ¿eh? Así que sí. Creo que ese es un secreto que no sabían. Mis sobrinos me dicen Pipo. Así. Pipo. No soy tan solo Andy, sino también soy Pipo. A ver, vamos a subir por acá. ¿Falta una? Ah, no, ya, ya. Ya cerramos las tres válvulas. Ya cerramos las tres válvulas. Ok, ok, ok. Ahí está. Vamos. Con cuidadito que ya cerramos esto. Pero no sé por qué se sigue escuchando si ya se cerró todo. Todo, todo, todito, todote. A ver. Vamos, vamos. Una, dos y... Pipo. A saltar y tratar de no caernos. Porque si me caigo, me voy a lastimar las patitas. Las patitas. A ver. Me acomodo en la silla porque me caigo, ¿eh? Me caigo, chicos. Me caigo. A ver. Ya me dio calor, ¿eh? Me voy a poner enfrente del venti para que me dé airecito. Ok, vamos. Y miren, nos está empujando. Pero hay que tener mucho cuidado porque si nos caemos aquí, pues está muy alto y nos vamos a las... Estimar mi lago y no hay... Eh... No hay picos, ¿eh? Porque si nos caemos ahí y si nos picamos las nachas. No, 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 no. No quiero picarme. Gracias. A ver. Chicos, ya casi vamos a la cafetería. A ver al chef. A ver quién va a ser el chef. Vamos para allá. Vamos para allá. Con cuidado. Una, dos y... Pipo. Ok. Estoy nerviosa. ¿Creen que vaya a ser café? Yo quiero que sea el perrito. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sigo diciendo eso. A ver. ¡No! ¡Si es Garfield! ¡Vean! O sea, tiene el cuerpo de Barry. Pero... Pero es Garfield. ¡Uh! Pensé que ya venía por mí. ¡Hola! ¡Garfiel! ¡Hola! ¡Garfiel! ¡Uh! Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuidado. Cuidado. Cuidadito, ¿eh? Amigo. Amigo. Eres muy... Un gatito muy bonito. Y chicos, los animales siempre hay que tratarlos muy bien. Los animales son muy frágiles. O sea, que les puede doler algunas cosas. Así que hay que tratarlos muy bien. Con amor y despacito. ¿Ok? A ver. ¡Hazte para allá! ¿Tienes hambre, no? Tenías hambre. ¿Querías una lasaña? Toma. No tengo lasaña, pero tengo pizza. Toma. Bueno, una piña para la niña también. Toma. Toma. ¡Un plátano! Porque necesitas comer frutas y verduras. Toma. ¡Garfiel! ¡No! ¡Uh! Explotó Garfield. Garfield hizo boom, chicos. Garfield hizo boom. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La verdad es que esto está muy difícil, ¿eh? Esto está muy complicado, ¿eh? A ver, vamos a bajar por aquí. Quiero bajar. ¡Ah! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡No te vas a caer! ¡Oh! Y aterrizamos como gimnasta. Somos una gimnasta, chicos. ¿Qué es eso? ¿Un cohete? ¿Qué es eso? ¿Un cohete? ¿Será que podríamos volar por ahí? Yo digo que después vamos a hacer un video usando todos estos... ¿Cómo se llaman? Todos estos poderes. Porque, vean, hay una alfombra voladora, lo que te hace rápido un grab... Bueno, no sé cómo se dice en español, grappler, no sé, nos hace volar. Una pistolita que enfría para sacar hielo y enfría y un jetpack. Y aquí también están unas cosas como para luchar contra Garfield. Y eso la verdad es que se ve genial, ¿eh? ¿Qué es esto? Oh, eso es poco... Ah, es lo mismo, es lo mismo. Ok, vamos a subir. Vamos a subir, chicos. Vamos a subir por acá. Yo me cansé, ¿eh? La verdad que esas escaleras están súper, súper altas. Vean. ¡Oh! No. Están súper altas estas escaleras. ¡Salida! Ok. Exit. Ok. Vamos a entrar por aquí. Las paledes. Las paledes. Las paredes son igual de naranjas, de color naranja, que Garfield. Garfield también es naranjita, chicos. A ver, pero hay que tener mucho cuidado por aquí. ¿Por qué? Pues ya saben que los láseres... ¡Auchi, auchi! No queremos tocar los láseres porque si no... ¡Auchi, auchi! Oigan, ¿pero qué? A ver. ¡Le atino sin ver! ¡Le atino sin ver! ¡Le atino sin ver! ¡Ah! Oigan, tendríamos que probar eso en el próximo Barry. Le tendríamos... Tendríamos que probar subir todos los láseres sin ver. Estaría genial, ¿no? ¿Creen que pueda hacerlo? Díganme abajo en los comentarios. Yo digo que sí, pero en el próximo video de Barry lo vamos a hacer. Voy a tratar de hacerlo muy pronto, ¿vale? A ver. Ok. Aquí tenemos que cruzar. Pero miren, no podemos saltar porque... Pues nada más no llegamos. A ver. Nomás no llegamos. Vamos al otro lado. Así que tenemos que poner las... Eh... ¿Cómo si? Siempre se me olvida. Siempre quiero decir planchitas. Las tablitas de metal aquí para poder cruzar. ¿Ok? Vamos a ponerla una dosis. Ahí. Perfecto. Vamos a ir a agarrar la otra porque, pues, la otra... Tenemos que agarrarla, ¿no? Tenemos que agarrarla, ¿o no? A ver. Vamos por acá. Por acá. Por tu enorme nariz. Por tu enorme nariz. Vamos a agarrar la última, chicos. Vamos a agarrar la última. Una, dos y... ¡Pum! Ahí está. Ahí está, ¿eh? Yo voy a poder. Yo soy... Somos... Somos poderosas. Poderosas, poderosas. Cuidado que te caes, ¿eh? Cuidado que te caes. Una, dos y... ¡Pum! Ahí está. Vamos. Vamos. ¡Uh, chicos! Aquí viene. Ahora sí. Dudo que esta vez sea el perrito. Tiene que seguir siendo Garfield. Garfield es el boss final, chicos. Así que a la de tres, vamos a vencerlo. ¿Listos? Una, dos, dos y medio. A tres. ¡Vamos! ¡Garbiel! ¡Oh! También su traje de robot es color naranja, igual que él. Ok, ahí viene. Ahí viene. ¡Garbiel! ¡No puede ser, Garfield! ¡Ya te atoraste! Chicos, Garfield. ¿Será que me puede aventar? ¡Oh! Ok, sí me está aventando bolitas de fuego, chicos. Pero vean. Vean a este Garfield. Se pasa, ¿eh? Está haciendo el moonwalk. Camina en... Así, como que en su lugar. En su lugarcito. No, Garfield. No me avientes bolitas de fuego. ¿Y si son bolitas de cheto? ¿De cheto? ¿Son de queso? ¿No? Los chetos son quesos. Yo quiero... ¡Dame bolitas de cheto! ¡Ah! Garfield. ¡Ah! Bolitas de cheto. Ya comí... Ya comí pollito y verduras y... 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 Y proteína. Así que necesito... Bueno, no necesito, pero quiero un poquito de cheto. ¡Ah! Por favor, dame. ¡Dame! ¡Dame! Yo te voy a dar una hamburguesa, ¿eh? ¡Toma! 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 ¿Qué vas a perder? ¡Toma! ¡Toma, Garfield! ¡Toma! ¡Allá va la hamburguesa! ¡Allá va la hamburguesa! ¡Pobrecita hamburguesa! ¡No, Garfield! ¡No! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Me aventó! ¡Me sacó volando Garfield! ¡Pero esta vez no nos sacó volando hasta el universo! Solamente aquí. Solamente aquí, un poquito. Oigan, ¿y si las paredes son de cheto? ¿Se imaginan que las paredes sean de cheto? Le haría así... Un poquito. Para ver... Para... Para probar qué tal está el cheto. Capaz y sabe muy rico. A ver... Ok, ok. Vámonos a manejar aquí el camión del SWAT. Yo tengo licencia, así que yo sí puedo manejar, chicos. Si no tengo licencia de manejo, no puedo manejar. ¡Vamos! Oigan, pero manejo bien lento, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Está bien manejar lento. No queremos manejar rápido porque es peligroso. Es peligroso manejar rápido. Y también me tengo que poner mi cinturón de seguridad. Siempre que voy en el coche. Porque no quieren no ponérselo, ¿eh? O sea, siempre tienen que ponérselo. A ver... Yo quiero... ¿Y si el helicóptero es naranja? ¿Y si el helicóptero está hecho de cheto? Estaría genial, ¿no? Que fuera... Que fuera cheto. El helicóptero. Miren, vamos a aventarle a la luna un poquito de comida. ¿Qué tal si hay astronautas ahí y les estamos mandando comida? Para que coman, ¿no? Bueno, pero no creo que puedan comer una pizza. O tal vez sí, pero una pizza congelada, ¿no? Una pizza en bolsa. ¡Qué rico suena! Vamos a subir esto. Vamos a subir esto. Chicos, la primera vez que jugué Barry, igual en esta parte no pude pasar. Me estuve cayendo y 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 lo pasé después de 20 minutos. Pasó mucho tiempo para que yo lo pudiera pasar. A ver, vamos a sentarnos. Y no, el helicóptero no está hecho de cheto. Yo quería un chetito, por lo menos, ¿no? Un cheto. Muchísimas gracias. Pido un cheto a la cuenta. A ver, vámonos. Me voy a mi casita, al parecer. ¿Nos vamos a mi casita o a dónde nos vamos? ¡Oh! Ok, se ve bien bonito esto. Ok, es la sala de ganadores. Por haber vencido al gatito malvado. Al oficial gatito malvado. Gatito miau, miau, miau. Pero miren qué bonito se ve todo esto, ¿eh? La verdad es que se ve muy bonito. Pero miren, y aquí no está... ¿Hello? ¿Apreté ahí? Y me teletransporté hasta allá. A ver. ¡Ah, ya no me pasó! ¡Ah! Vean. Pero ¿dónde están los Morphs, chicos? Aquí debería de estar el Papa Pizza, el Siren Cup, Miss Anitron, Mr. Funny, Dummy, Grumpy, Gran y Barry. Pero por alguna razón no están aquí. Déjenme ver si de casualidad puedo ver otra vez al gatito. ¡No me dejan ver al gatito! No puede ser, chicos, que no me dejen ver al gatito. Al gatito malvado. Esperen, por ahí se ve. Por ahí se ve. ¡Ahí está! ¿Ven? Puedo ver un poquito. Pero no lo veo. A ver. Creo que me está mareando esto. ¡Ah! Pero miren, están festejando que pudimos salir de aquí. Estamos festejando. ¡Oh! Ve teletransportar. ¡Ah! Pero estoy flotando. Ok, bueno, creo que mi recompensa es tener el superpoder de poder flotar. Y, chicos, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Te invadí! ¡Gracias!